Cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo contigo, Perú Emocionada doy gracias al cielo, mil veces Por darme la vida contigo, Perú Eres muy grande y lo seguirás siendo Pues todos estamos contigo, Perú Sobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores contigo, Perú Somos tus hijos y nos uniremos Y así triunfaremos contigo, Perú ¡Venice fiestas! ¡Venice fiestas! ¿Cómo dice? Cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo contigo Perú Emocionada, doy gracias al cielo Por darme la vida contigo Perú Eres muy grande y lo seguiré siendo Pues todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la sierra, unida la sierra contigo Perú Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur Vamos a triunfar peruanos, que somos hermanos, que somos hermanos, nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú Sí señor Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo me sigo viviendo contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Sí y sigo contigo, contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la sierra contigo Perú Como dicen, unida la costa, unidos el norte, unida la sierra, centro y el sur Unida la selva, contigo Perú, que así te amo Perú Unida la costa, triunfar peruanos, unida la sierra, que somos hermanos Unida la selva, contigo Perú, que sea la victoria nuestra gratitud Unida la costa, te daré mi vida, unida la sierra y cuando yo muera Unida la selva, contigo Perú Me uniré a la tierra, contigo Perú Unida la costa, te quiero decirte Unida la sierra, que somos tus hijas Unida la selva, contigo Perú Le cantamos a todo el Perú Unida la costa, hoy todas reunidas Unida la sierra, rendimos este homenaje Unida la selva, contigo Perú Por ti, por ti, mi Perú Y ahora sí Cintura, que te quiero ver Cintura, cintura Cielo Torres Cecilia Que viva el Perú, señores Muévelo, 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 muévelo Exacto Salsa peruana Unida la costa, unida la selva Unida la selva, contigo Perú Unida la costa, unida la selva Unida la selva, contigo Perú Sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor Unida la costa, unida la selva Unida la selva, contigo me quiero quedar Unida la selva, contigo Perú Le ganaré mi vida, mi alma, mi amor Unida la costa, unida la selva Unida la selva, contigo Perú Suba, súbalo Arriba Perú Arriba Perú Unida la selva, con todas reunidas Unida la selva, contigo Perú Para ti, mi Perú Unida la costa, unida la selva Unida la selva, contigo Perú Oye, seguimos Unida la costa, unida la selva Unida la selva, contigo Perú Unida la costa, aquí Perú Unida la selva, con todas reunidas Unida la selva, contigo Perú Sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor Unida la costa, arriba Perú Unida la selva, unida la selva Contigo Perú, este es mi tierra Unida la costa, este es mi tierra Unida la selva, mi Perú Unida la selva, contigo Perú Yo te sigo bailando contigo Perú Yo te sigo bailando contigo Perú Gracias Perú, gracias domingo de fiesta Felices fiestas y que viva el Perú Gracias, te amo Perú Te amo Perú Sí, señor Gracias, gracias, gracias